Desde Azucarera quiero felicitar a EFE Agro en su 25 aniversario por la labor que ha estado haciendo durante estos años de información del sector agroalimentario y especialmente de la remolacha y desearle muchos muchos años de continuación de esta labor que creo que es y que seguirá siendo tan fructífera. Muchas gracias y felicidades.